Música Esta tierra no es mi tierra, esta lucha no es mi lucha. ¿Cómo no va a ser mi lucha? La lucha no tiene fronteras, pero que sale injusticia hay que combatirla. Mira este Begoña Mujer, Alba Gavillera, Alba y Tres por finalista. ¡Gora Begoña, Gora Alba! ¡Gora Begoña, Gora Alba! Gora Alba era un poco el referente de la solidaridad en aquellos años. Y estando trabajando allá en el 89, empezó a trabajar en un hospital de lisiados salvadoreños. Entonces ya se empezó a conocer la realidad salvadoreña, pero en su crueldad, que era con todos los heridos y muertos, porque también se les moría en el hospital. Y entonces ya el FMLN en El Salvador, que se llevaban ya ocho años de guerra de guerrillas, de guerra civil, pues estaban preparando lo que iba a ser luego la ofensiva del 90, la ofensiva final. Y hicieron petición de médicos, y de hecho el hospital salvadoreño, que estaba Begoña y estaba Marta González, pues de las dos decidieron irse a El Salvador. En El Salvador sí que había también médicos internacionalistas, había bastante personal internacionalista, y había habido huella como no, había muerto Juancito, y había una relación directa desde aquí con El Salvador. Pero ello sí que hizo que realmente, tanto Begoña como Marta, fuesen al salvador. La realidad era que, de normal, pues cuando van internacionalistas, van a zonas más, de alguna forma, zonas liberadas, en las que no hay un enfrentamiento de todos los días, pero por necesidades y porque, de alguna forma, pues la relación que tuvo ella, o él, y la mandaron al volcán de Santana, que era de las zonas más duras en ese momento de la guerra civil salvadoreña, en las que, en un día tenías que cambiar el campamento dos o tres veces en un día, ¿no? Y que dormías unas horas y ya estabas moviéndote porque el ejército estaba encima. Y, pues bueno, ahí estuvo como ocho o nueve meses, pero como el frente ya decide que hacía falta también bajar a Santana, para apoyar a la preparación de la ofensa ofensiva, deciden que Begoña bajase a Santana, y ella también lo pide así, porque de alguna forma iba a poder aportar más, ¿no? Y fue cuando, en ese camino de bajar a Santana, cuando fueron, eh, eh, escogieron el ejército salvadoreño, uno, y los, eh, las hieren, en el enfrentamiento, les hieren a Begoña y una radista, y de alguna forma se ensañaron, sobre todo con Begoña, no conocemos cómo quedó la radista, ¿no? Pero sí, cuando se hizo la autopsia a Begoña no había hueso que no estuviese roto, lo cual incluso la cabeza tenía, tenía el tiro de la nuca, pero también tenía el caído roto, todos los huesos rotos, por fémur, tibias, húmeros, todo roto, o sea, que de alguna forma se ensañaron con ella. Begoña García, compañera internacionalista de origen vasca, fue asesinada salvajemente por el ejército en un hospital de campaña en el cantón La Montaña. Dentro de los acuerdos de paz se formó una comisión de la verdad, en la que hubo, esos 20, ¿no? De alguna forma casos en que realmente hubo impunidad y que realmente hubo masacre, ¿no? Y Begoña fue uno de los casos más. Entonces, ¿qué pasó? Pues, de alguna forma, el caso de los justiuitas fue un caso mucho más relevante y fue más. Y en el caso de Begoña, el general Almendárez, que era de alguna forma el que estaba en ese momento llevando a la operación, luego se hizo, fue diputado, ¿no? Y sin embargo, con la supuestamente amnistía que hubo, pues aquello se quedó más o menos difuminado, ¿no? Entonces, sí, pues es una, sí, es verdad que queda pendiente, ¿no? Queda pendiente realmente el que realmente sean juzgados esos. Porque la amnistía, hubo una amnistía, pero ahora con el tema de los jesuitas se ha vuelto a revocar esa ley de amnistía y se puede, ¿cómo no se puede ir retomando a lo mejor casos de esos 20 que están en la Comisión de la Verdad? ¡Gracias!